Apareció por la puerta grande de la mano de Netflix cuando muchos de nosotros la dimos por olvidada. Y es que desde ese robo en un centro comercial que marcó su carrera, nada fue lo mismo para Winona Ryder. La actriz si había llevado prendas y accesorios con un valor de más de 5 mil dólares que le hicieron ir a juicio y así ser desterrada de Hollywood. Conoció el amor por primera vez con Johnny Depp cuando ella tenía 19 y él 27. Un intenso romance que casi llega al altar y que quedó marcado por la piel del actor, pero terminó en una fuerte depresión para los dos, llegando a poner la vida de Winona en peligro. Sin embargo, Johnny Depp no ha sido el único amor en la vida de Ryder. La actriz ha confesado abiertamente que estuvo enamorada de Keanu Reeves y viceversa, aunque fue un amor imposible. Ambos terminaron casados por puro accidente. Te cuento que la vida de Winona Ryder antes de llegar a la fama no fue muy sencilla. Tuvo que lidiar con el bullying en la secundaria por ser diferente y el incursionar en la actuación tampoco fue cosa fácil, pues la rechazaban por no encajar en el estereotipo de belleza. Winona Ryder es uno de los claros ejemplos de que el dinero y la fama no lo es todo. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón detrás de su robo? ¿Y cómo resurgió de las cenizas? Pues acompáñame a conocer su historia. Mucho tiempo antes de dedicarse a la actuación, Winona Ryder quería ser escritora como sus padres e incluso soñaba con ser competidora de skate profesional, pero rápidamente lo descartó. Gracias a las clases de actuación a los 14 años consiguió su primer papel en Lucas, cinta que le daría la oportunidad de actuar en contradanza, pero la joven buscaba un papel que le hiciera despegar y que así sus compañeros de clase dejaran de molestarla. Y es que vestirse diferente a las otras chicas y traer el cabello corto la hacían ver como un niño. Pronto llegaría Tim Burton a descubrirla y lanzarla a la popularidad con Beetlejuice, donde compartió pantalla con grandes actores como Michael Keaton. Con esta película, Winona esperaba que las cosas en el colegio fueran mejor, pero fue todo lo contrario. Pues cuando se estrenó la película y se convirtió en número uno de taquilla, solo podía pensar en que eso me iba a ayudar mucho en el colegio, pero lo cierto es que lo empeoró porque empezaron a llamarme brujas. Fue lo que dijo en una declaración, pero por si no fuese poco que le llamaran bruja en el colegio, una vez la encerraron en el baño y la patearon tan fuerte que necesitó que le pusieran puntos por el daño y según contó Winona, la expulsaron a ella y no a sus compañeros, pero luego tuvo su venganza cuando una de las bullies la encontró en la calle. Ella me pidió un autógrafo y yo le dije, ¿te acuerdas de mí? ¿Recuerdas pegar a un chico en séptimo grado? Ella dijo, más o menos, y le dije, pues esa era yo, vete A partir de Beetlejuice, Winona Ryder fue una de las actrices más solicitadas a finales de los 80 y a principios de la década de los 90. En aquella época, la actriz fue escogida para ser una de las protagonistas en Great Balls of Fire junto a Dennis Quaid. En la premiere de esta película, la actriz pudo conocer a quien sería uno de los más grandes amores de su vida, llamado Johnny Depp. El actor ya tenía una carrera bastante prometedora, pero también se le conocía por su intensidad para enamorarse, pues cuando solo tenía 20 años, se casó con su primera esposa, Laurie Ann Allison, de quien se divorció cuando llegó al estrellato. Asimismo, se comprometió con actrices como Sherilyn Fenn y Jennifer Grey, pero ninguna de esas relaciones prosperó. Sin embargo, con Winona fue distinto. Fue amor a primera vista y los 8 años de diferencia era lo que menos les preocupaba. Ella tenía 19 y él tenía 27, pero lograron compenetrarse de una manera inexplicable. Aunque en esa premiere no pasó nada más que miradas, la vida los volvió a juntar gracias a un amigo en común. Winona Ryder y Johnny Depp rápidamente se enamoraron y mantenían una relación perfil bajo, mientras cada uno trabajaba en lo suyo. Winona fue llamada para trabajar en Mermaids junto a Sherry y Christina Ricci. La vida le sonreía a Ryder tanto en lo personal como en lo profesional, ya que también fue elegida para hacer el papel de Mary Corleone en El Padrino 3, pero como sabemos, al final esto no sucedió. A los cinco meses de haber empezado su relación con Johnny Depp, él y Winona se comprometieron y empezaron a vivir juntos. Tan intenso era su amor que el actor de Piratas del Caribe se tatuó en el brazo derecho Winona Forever. Y más tarde llegaría Tim Burton para presentarles uno de sus proyectos más famosos, llamado El Joven Manos de Tijera, y comprobar así la química real que estos dos tenían. Y si bien los actores iban a protagonizar una de las películas más románticas de aquella época, el centro de atención era su relación privada. Y tal cual lo dijo Winona Ryder, ambos estaban a full con participaciones actorales, y fue en 1992 cuando Winona Ryder interpretó a Mina Harker en Drácula junto a Keanu Reeves, Gary Oldman y Anthony Hopkins. Pero lo que pocos saben acerca de esta cinta, es que la escena de matrimonio de los personajes de Winona y Keanu era real. O sea que los actores terminaron casados. ¿Qué es lo que dijo Winona? Bueno, después de Drácula hizo Age of Innocence, la cual la llevó a ganar su primer globo de oro y su primera nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto. Pero, aunque habían muchos logros en su vida profesional, Winona sentía una gran carga emocional, y a mediados de 1993, terminó su compromiso con Johnny Depp. La ruptura de la pareja llevó a que los dos cayeran en una profunda tristeza y depresión. ¿Y qué pasó con el tatuaje de Winona Forever en el brazo de Johnny Depp? Bueno, así mismo, Winona casi pone en peligro su vida tras haber terminado con Depp, pues ella misma contó para Cinema.com que una noche mientras lloraba por el actor, se quedó dormida con un cigarrillo encendido. Cuando se despertó, la habitación estaba en llamas. Winona Ryder no cerró las puertas al amor y mantuvo relaciones con el actor Matt Damon y el músico David Birner. Esto no le implicó desconcentrarse de su carrera como actriz y trabajaba en grandes producciones como Mujercitas, con la que recibió su segunda nominación a los premios Oscar. Además, debes recordar su participación en la exitosa Alien Resurrección. Winona Ryder ya estaba en ligas mayores, aunque Angelina Jolie la opacó en Inocencia Interrumpida, siendo así su despegue en Hollywood y ganando un Oscar como Mejor Actriz de Reparto. Winona seguía su carrera con normalidad, pero en el interior, la actriz la estaba pasando realmente mal. En el año 2000, Winona Ryder fue reconocida como una estrella en el Paseo de la Fama, donde lo acompañó su colega y gran amigo, el inigualable Anthony Hopkins. En ese mismo año, actuó al lado de Richard Gere en Otoño, Nueva York. Ahora, todo parecía ir bien con Winona hasta que en diciembre del año 2001 fue capturada robando prendas y accesorios de diseñador en una tienda llamada Saks Fifth Avenue. Estas estaban valorizadas en más de 5 mil dólares. Pero, ¿por qué la actriz haría esto, teniendo el dinero más que suficiente para poder comprar toda la tienda si hubiera querido? Pues dicen que Winona padecía de cleptomanía y fue condenada por hurto mayor y vandalismo. Tuvo libertad condicional, pero terminó pagando la fianza y haciendo servicio comunitario. Este robo habría sido un autosabotaje para la actriz. El peso de la fama ya era demasiado para ella. Era raro, pero en cierto sentido fue lo mejor que me pudo haber pasado. Necesitaba parar. El robo de Winona Ryder fue un momento impactante para la cultura pop, tanto que el Free Winona, o Libre Winona, se convirtió en una sensación. Incluso la misma actriz posó con una playera con este logo para la revista W. Pero como era de esperarse, Winona desapareció por un periodo de 5 largos años del ojo público, tiempo que lo usó para sanar. Y más tarde regresaría para otros proyectos y burlarse de sí misma en Saturday Night Live. ¿Qué es lo que dijo? Pues, lo siguiente. Bueno, y parecía que Winona estaba lista para regresar con todo a la pantalla grande cuando se sumó al elenco del Cisne Negro, cinta protagonizada por Natalie Portman, donde interpretó a una decadente ex bailarina de ballet. Años después, su ya amigo Tim Burton la llamó para la película de animación Frank and Winnie, en la que prestó su voz para uno de los personajes. Bueno, y tras varias apariciones en diferentes programas de televisión y sus películas, finalmente llegó ese proyecto que reviviría su carrera de la mano de Netflix, llamado Stranger Things, una serie de suspenso y ciencia ficción en la que interpreta a una madre soltera que busca a su hijo de 12 años que se encuentra desaparecido por razones misteriosas. Esta serie es una de las más populares de la plataforma de streaming y ha sido aplaudida por la crítica, además de galardonada. Sin duda, Winona Ryder resurgió de las cenizas como un ave fénix y convirtiéndose en una mentora para los jóvenes actores de reparto a lo largo de estas cuatro temporadas. ¿Y qué hace actualmente esta mega estrella? Pues actualmente se encuentra concentrada en su vida profesional y privada, no tiene redes sociales y le gusta mantener su relación en perfil bajo con el diseñador de modas Scott McIntyre. Sobre sus proyectos a futuro no se sabe mucho, pero lo que sí ha confirmado es que la volveremos a ver de la mano de Tim Burton en la segunda película de Beetlejuice.